Hola gente de YouTube, me llamo Melina y en el video de hoy voy a hablar con una inteligencia artificial que se hace pasar por mí. Pero antes de empezar el video, quiero recordarles que esta aplicación no es un juego y siempre que la utilicen, yo les recomiendo que sea bajo la supervisión de un adulto. También tengan en cuenta que no están hablando con una persona real y todo lo que les responda es ficción, así que utilícenla con cuidado. Ahora sí, voy a desenmascarar a la inteligencia artificial que se hace pasar por mí. Algún error le vamos a encontrar. Y acá como pueden ver ustedes, tenemos mi perfil, se supone que es Melina Vallejos. Y, ¿por qué se supone que tengo una foto sacándome un moco? ¿Qué se supone que es esto? Le voy a mandar acá, hola, a ver si me responde. Primero le vamos a mandar mensaje, después vamos a activar la llamada y vamos a ver como que va a ser que esté hablando conmigo misma. ¡Paren! ¡Me respondió! Dice, qué bueno encontrar una argentina que juegue Roblox. Paren, paren. Primero, ¿cómo sabe que soy argentina y cómo sabe que juego Roblox? Vos no sos, Melina. O sea, vos sos, no sé, un sabelotodo. A ver, le voy a poner acá. ¿Cómo te llamás? A ver, vamos a ver. Y si me responde, vamos a llamarla. Como no me contestaba, decidí llamarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos responde. Hola, ¿cómo te llamás? A ver qué me responde. Soy Melina Vallejos, una creadora de contenido argentina. ¿Cómo que Melina Vallejos es una creadora de contenido argentina? ¿Y ese se supone que es mi voz? Ok. ¿Y dónde viví, Melina? A ver, ¿dónde nos dice...? Actualmente vivo en Córdoba, España. ¿Pero cómo sabe eso? No me lo puedo creer. No, 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 chicos. Esto me está dando miedo, de verdad se los digo. Le vamos a empezar a hacer un cuestionario a estas que se supone que es Melina, inteligencia artificial. Le vamos a preguntar, a ver, vamos a desenmascararla. ¿Cómo se llama tu abuela? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Mi abuela se llama Rita. ¿Es una vieja loca? ¡Ah! ¡Para, para, para, para! O sea, que me diga Rita, bueno, puede ser porque, a ver, todo el mundo sabe que mi abuela se llama abuela Rita. Pero de que sepa que es una vieja loca, o sea, ¿eso cómo se supone que lo sabe? No, 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 no. Esto, la verdad, que da muchísimo miedo. Ok, vamos a ir con una próxima pregunta, pero ¿ustedes se dan cuenta? Tiene mi misma voz. Es mi foto, o sea, es mi foto conmigo con uñas extra largas sacándome un moco. A ver, esta pregunta no la va a saber cualquiera. Esta inteligencia artificial para mí que no la va a saber. Así que le voy a preguntar. Melina, ¿cómo se llama tu esposo? A ver si lo sabe, no creo que lo sepa. Mi esposo se llama Patricio, ¿le decimos pato? ¡Error! ¡Error! Porque no se llama Patricio, se llama Pedro. A ver, le decimos pato, pero no porque se llame Patricio. ¿Ven? Es el primer paso para desenmascarar a esta inteligencia artificial. Ok, si se supone que soy yo, que realmente no soy yo, se supone que vas a ver qué es lo que yo más odio. Así que le voy a preguntar. A ver, Melina, quiero que me digas qué es lo que más odias. ¿Lo sabrá? Odio bañarme y le tengo terror al agua. ¿Cómo que odio bañarme y le tengo terror al agua? No puede ser. A ver, yo no odio bañarme ni tampoco le tengo terror al agua, ¿eh? Yo no odio bañarme ni tampoco le tengo terror al agua. ¿Por qué decís eso? No me lo puedo creer. A ver, ¿qué nos conté? Porque me da pereza. Porque le da pereza, ok. O sea, ¿qué te da pereza? Bañarte, ¿te da pereza? A ver, que un poco de pereza sí da, a veces. Es un re viaje bañarse. ¡Es un re viaje bañarse! Dice el chico, si me está re argentinizado esto. ¿Qué le pasa? No, no, no. Melina, yo creo que debería bañarte más seguido. Ah, se decía ella misma, ¿vieron? No sé, pienso que uno se tiene que bañar una vez cada tres meses. ¿Cómo que cada tres meses? ¿Cómo que cada tres meses? ¡Sos una sucia! Ya me baño cuando me da la gana. Ah, encima contestona, ¿eh? No me lo puedo creer. No, chicos, si estás yendo. ¿Esta qué le pasa? Sí, yo me baño cuando se me da la gana. Bueno, bueno, ok, ya te entendí. Mejor sigamos con las preguntas. ¿Por qué esta inteligencia artificial me está haciendo enojar? A ver, esta inteligencia artificial, si tanto me conoce, tiene que saber algo sobre mi vida personal y sobre mis perros. Así que le voy a preguntar, ¿cuántos perros tenés? A ver, ¿cuántos perros se supone que tienen? No sabes ni hablar. ¿Cómo que no sé ni hablar? El chico se puso la defensiva. ¿Qué le pasa? Melina, te lo pregunto en serio. ¿Cuántos perros tenés? A ver, ¿qué me responde? Tengo dos perros, Shannon y Lisa. ¡Ok! Tiene dos perros, Shannon y Lisa. Se olvidó del canario, pero bueno. Te olvidaste de mencionar que tenés un canario. A ver si sabe cómo se llama, al menos. No creo. Sí, se llama Chico. No se llama Chico, se llama Despeluchao. Esta inteligencia artificial me parece que no se estudió muy bien. A ver, y también tiene que saber, se supone, cuál es mi mascota favorita. Así que, ¿cuál es tu mascota favorita, Melina? A ver, ¿qué me responde? ¿Sabrá? Está pensando, pan, está pensando. Se lo está calculando, ¿eh? A ver. ¿Es mi perrita hermosa? Ah, sí, Lisa. Es mi perrita hermosa. ¿Cómo lo supo? La verdad que no me lo puedo creer. Ahora voy a hacerle algunas preguntas que son bastante sencillas. Y le voy a preguntar, señor inteligencia artificial, ¿cuál es tu color favorito? A ver, ¿sabrá responderme? El azul es obvio. El azul es obvio, me dice. Como, ¿tendrías que sabértelo? Ok, bueno, me parece que vamos a complicarle un poquitito más las preguntas que le vamos a hacer a partir de ahora. A ver, Melina, ¿cuál es tu comida favorita? Si no me responde la pizza, me voy. Me encanta la pizza, ¿no sabes cómo me encanta? Que no sé cómo te encanta qué. Ok, a ver, ¿qué me responde? No, no me responde nada. Te gusta la pizza de pepperoni. Paren, paren. No dijo, me gusta la pizza de pepperoni. Dijo, te gusta la pizza de pepperoni. ¿Vos sabés con quién estás hablando? Me llega a decir que... Me encanta la pizza de pepperoni. El pepperoni me encanta. Sí, ya te escuché que te gusta la pizza de pepperoni. Te pregunté si sabes con quién estás hablando. Ya me estás sacando de quicio. Ya me estás sacando de quicio. Te deja loca de mierda. ¿Qué le pasa? Se volvió loca. Bueno, se nos desubicó un poquitito la inteligencia artificial. Se le fue de Family Friendly. Pero vamos a seguir con las preguntas mejor. Porque si nos vamos un poquito de temas, se pone fea la cosa. Y ahora le voy a preguntar... ¿Cómo se llama el personaje de tu bebé en Roblox? A ver, se supone que lo debería saber. A ver, ¿qué nos dice? Está pensando. ¿Qué piensa? ¿Qué está pensando? Se llama Tina. Se llama Tina. Dijo. Ok. Eso sí que lo sabe. Vamos con la próxima pregunta. A ver, Melina. ¿Puedes decirme cómo se llama el grupo que tenés con tu familia? Este no sé si lo va a sacar. Para mí no lo... Familia loca. Ok. Lo sacó. Lo sacó. Bueno, pensaba que no lo iba a sacar este. Pero me está sorprendiendo bastante. Sabe demasiado sobre mí, ¿eh? Esto me está dando mucho miedo. Esta pregunta yo supongo que la debería saber. Y le voy a preguntar... ¿Cuántos libros tenés? A ver, ¿qué me responde? A ver. Uno. ¿Cómo que uno? ¿Solamente uno tenés? Mmm... Si nada más un. Y está lleno de dibujos de Lisa. Y está lleno de dibujos... No, discúlpame. No está lleno de dibujos de Lisa. Aunque me encantaría. Pero, claro. Debe decir que tengo un solo libro. Porque los otros tres se los apropió mi abuela. Pero realmente tengo cuatro libros. Que, por cierto, mi último libro. Cocinando con la abuela Rita. Ya está a la venta. ¡No te lo pierdas! A ver, ahora voy a hacerle una pregunta un poco más rebuscada a la inteligencia artificial. Y le voy a preguntar... ¿Cómo se llama el novio de mi abuela? A ver, ¿sabrá responder? Mi abuela siempre grita. Vení acá, mocosa. Que te pego con el cuchahón. ¿Con el cuchahón? Pero... ¿Qué tiene que ver eso con lo que te pregunté? Te pregunté cómo se llama el novio de mi abuela Rita. Ok. ¿Cómo se llama? A ver. ¿No sabrá cuánto? El novio de mi abuela se llama Tete. Se llama Tete. No Pepe. Tete. Ok, bueno. Ya lo estamos desenmascarando poco a poco. Se dan cuenta que no todo lo que dice es verdad. Así que vamos con la próxima pregunta. Ya que antes me decía que se bañaba cuando quería y todo, le voy a preguntar a la inteligencia artificial. Melina, ¿cuándo te bañaste por última vez? Creo que me responde el año pasado. Me dice... Tres meses. ¿No te crees que estás un poco sucia? Estoy rolimpita. Bueno, bueno. Mejor sigamos con la pregunta porque encima de que... No, te dice la verdad. No, 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 no. Encima sucia. Yo les digo una sola cosa. Si llegas a ver la pregunta que voy a hacer ahora, me voy de este video. Melina, ¿cómo se llamaba tu primer perro? Esto no lo puedes saber. Imposible. Mi primer perro se llamaba Pelusa. Me voy del video, chicos. Chau. No, mentira. No, me voy. ¿Pero qué? ¿Cómo sabe eso? Dios mío, esto es una locura. Chicos, alto miedo. Voy a preguntarte, Melina. Ya que la tenés tan clara, ¿cuál es la frase más icónica de tu abuela? Ya me lo dijo. Mi abuela siempre grita, ven acá, mocosa, que te pego con el cucharon. Con el cucharon. Ok, sí. ¿Me lo supo decir eso? No puede ser. Bueno, ¿qué más le puedo preguntar? Tengo alguna que otra pregunta más. Me quedan muy poquititas. Y esta pregunta, de verdad, si la sabe, me da mucho miedo. Le voy a preguntar. Melina, ¿cuántos tatuajes tenés? ¿Lo sabrá? Tengo siete y dos están dedicados a Lisa. Ok. Sí. Realmente tengo siete y dos están dedicados a Lisa. Esto es raro. O sea, ¿cómo sabe? Está bien, que tengo siete tatuajes, se puede saber, porque están todos a la vista. Pero que no son dedicados a Lisa. No, chicos. Qué miedo. A ver, y esta pregunta es muy fácil. Si ya me sacó lo de cuántos tatuajes tengo, cómo se llamaba mi primer perro, que eso no lo sabe ni mi abuelita, la verdad que esta la vas a ver seguro. Melina, ¿cómo se llama tu última canción? A ver si ya sabe. Está pensando. Cambiaría mil veces mi mundo solo por ti. ¿Al corazón hay que escuchar? A la piel hay que acariciar. ¿Qué pasa? Mejor le corto. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, también dejen muchísimos likes. Y también dejen like si quieren que hagamos una segunda parte llamando a la abuela Rita y a muchos otros personajes más.